Bueno, nos hemos quedado aquí, ¿vale? Decíamos que estamos en el tramo 2, habíamos sacado la velocidad que tiene, que son 20 metros por segundo, habíamos sacado el tiempo, que es el que va del segundo 10 al segundo 20, luego son 10 segundos, como es un MRU aplicamos la fórmula que lo define, velocidad es igual a espacio partido por tiempo y vamos a cambiar la velocidad por 20, ¿vale? Y el espacio, perdón, y el tiempo por 10. El espacio 2 le hemos dado el subíndice para que quede claro que estamos en este tramo, ¿de acuerdo? Bueno, el 10 que está dividiendo pasa multiplicando y en este tramo hemos recorrido 200 metros. ¿Vale? No tiene ninguna complicación. Vamos con el tramo 3. En el tramo 3 de nuevo tenemos un MRUD, claramente, ¿vale? Vamos de una velocidad inicial de 20 a una velocidad inicial de 0, las ponemos las dos. Velocidad inicial de 20, como os he comentado, aquí, velocidad final de 0, fijaros, 0. El tiempo, pues del segundo 20 al segundo 25 del movimiento, con lo cual este intervalo son 5 segundos. Una vez que tenemos esto, vamos con las fórmulas. Estas son las fórmulas que definen un MRUD que ya las hemos visto en la primera parte del problema, con lo cual no me entretengo con ellas. Simplemente vamos a cambiar. Vale, para empezar, empezamos con la ecuación de arriba y tenemos que la velocidad final es 0, perfecto. La velocidad inicial es 20, menos la aceleración, que no conozco cuál es, en este tramo, por el tiempo, que son 5 segundos. Lo mismo que hemos hecho antes en el tramo número 1. El 20 que está sumando pasa restando, me quedaría menos 20. Este menos pertenece al 5 y el menos 5 que está multiplicando pasa dividiendo como menos 5. Luego me quedaría menos 20 partido menos 5. Menos entre menos más 20 entre 5, 4. La aceleración en este tramo es de 4 metros segundo cuadrado. Pero no lo que quiero, lo que yo quiero es el espacio. Pues me voy a la segunda fórmula. Particularizo el espacio, pues espacio 3. Es igual a la velocidad inicial, 20, por el tiempo, insisto, 5, menos la aceleración en este tramo, 4 metros segundo cuadrado. Pues 4 por el tiempo, que es 5 al cuadrado. Operamos esto, 5 por 20, 100. Ahí sería 5 por 5, 25. 25 por 4, 100, partido 2, 50. Luego nos queda 100 menos 50, 50 metros. En este tramo hemos recorrido 50 metros. Bien, pero no me estaban pidiendo el espacio. Me estaban pidiendo que represente la gráfica espacio-tiempo. Bueno, ya tengo los espacios. Vamos con la gráfica. Como siempre, como es una gráfica espacio-tiempo, en el eje de ordenadas, en el eje de las cies, coloco el espacio. ¿Vale? En metros, pongo las unidades. Muy importante, los metros hay que ir sumándolos. Es decir, yo empiezo a 0 metros y voy llegando hasta los que sean. Tengo 300 primero, 200 después, que harían 500, y finalmente otros 50, 550. Por eso he puesto de 100, 20, 30, hasta llegar a 600. Y el tiempo no tiene ninguna dificultad. Se coloca en el eje de las cisas, que aquí lo tenemos, y ponemos el mismo tiempo que tenemos aquí, de 0 a 25. Aquí lo tenemos. Bien, pues empezamos. Primer tramo. 300 metros. Bueno, pues tenemos que llegar hasta el 300. ¿En cuántos segundos? En 10. Bueno, pues al 300 hay que llegar. En 10 segundos. Ahí lo tenemos. Y juntamos. Ya tenemos el primer tramo. Tramo 1. Ahora, hay que sumar otros 200 metros. Luego vamos a ir del 300 al 500. Luego estamos en el 500. Y hay que sumar otros 10 segundos. Luego del segundo 10 al segundo 20, ya tenemos el segundo tramo, tramo 2. Y finalmente tenemos que sumar otros 50 metros del tramo 3. Luego del 500, vamos a ir a 550 más o menos, aquí lo he puesto, ¿vale? Y hay que sumar otros 5 segundos. Luego del 20 al 25, ya lo tenemos. Y esta sería nuestra gráfica espacio-tiempo. Y esto es todo. Y esto es todo.